Ok chicos, buenos días. Vamos a comenzar las clases de esta semana, el día lunes. Y vamos a comenzar pues con la clase de mantenimiento. ¿Verdad? En esta clase, básicamente podríamos decir que es una clase un poco nueva para ustedes, pero que da continuidad a lo que vimos en la parte de informática en el año anterior. ¿Verdad? Si ustedes recuerdan, en la clase de informática, el año anterior lo que estábamos viendo era básicamente las partes de la computadora, cuáles eran pues los formatos que habían, los tipos de datos, o sea, todo lo referente al manejo y conocimiento de cómo funciona un ordenador. Entonces, en esta parte de la clase de mantenimiento es básicamente darle continuidad, pero ya a un modo más técnico. ¿Verdad? Recordemos que la parte del uso de la computadora siempre es bueno saberla, ¿Verdad? Sin importar en qué carrera estemos, pero ya la parte de mantenimiento agarra todos esos conocimientos y los determina para poder hacer funcionar un equipo de forma correcta. ¿Verdad? Recordemos que no es lo mismo solo manejar un, usar un equipo que manejarlo. ¿Verdad? El hecho de manejar un equipo viene a definir más que todo en la parte de la posibilidad de que hayan errores y que nosotros podamos revertir esos errores o quitarlos para que pueda funcionar de forma correcta una computadora. Ok, entonces, le voy a compartir una presentación y este va a ser el primer tema de lo que nosotros vamos a ver en esta clase. Ok, entonces, bueno, primeramente vamos a, vamos a dar la presentación. Vamos, necesito que me pongan atención en esta parte para que podamos entender la explicación y posteriormente, pues cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de copiar el contenido en sus cuadernos. Ok, entonces pongamos atención a esta parte de la clase. En primer lugar, vamos a ver lo que son los tipos de mantenimiento que existen, pero antes vamos a dar un pequeño concepto de lo que es un mantenimiento. Así que, si nos colabora Roger, por favor, con esta primera presentación. Mantenimiento. Es un conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en cual el mismo puede desplegar la función requerida o las que venía desplegando hasta el momento en que se dañó. Tipos de mantenimiento. Tradicionalmente se han distinguido cinco tipos de mantenimiento que se diferencian entre sí por el carácter de tareas que incluyan. Ok, si nosotros escuchamos al compañero estableció un concepto de lo que es mantenimiento y si se fijan, no da referencia a lo que es una computadora, sino que dice a cualquier artículo, ¿verdad? Cualquiera, no importa lo que sea, puede ser un carro, puede ser una computadora, puede ser un sistema, puede ser un un monitor, un carrito, etcétera, ¿verdad? Y nos dice que es cualquier actividad que sea para definir el funcionamiento del mismo, ¿verdad? O sea, el mantenimiento lo que hace es preservar cualquier artículo sin importar el uso para que pueda seguir siendo usado de una forma óptima, ¿verdad? Y nos establece también en esta presentación que hay diferentes tipos de mantenimiento que van a depender de la actividad que se realice, ¿verdad? Ahora bien, si si fijamos hay diferentes tipos y nos dice que son cinco, el primero es un mantenimiento correctivo. Si nos hace el favor, Brian. Buenos días. Estoy aquí porque no no cuento con internet ahorita en mi casa, entonces no hay ningún problema, Brian. Eso, eso es bueno que siempre que no pierda, que no pierda su, sus clases. Entonces, yo no tengo ningún problema. Siempre, cuando, recuerde mantener las medidas, pero, a otro lugar. Sí, sí. Mantenimiento correctivo. Se efectuó cuando las fallas han ocurrido a su proximidad. Es evidente, es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van a presentar, se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos. Ok. Si nos fijamos, este nos dice que es el mantenimiento correctivo. Este funciona cuando ya la falla es evidente. O sea, que nosotros notamos que ya el problema no, o sea, que el problema ya afecta de forma notoria a un equipo, ¿verdad? Y que se tiene que, por así decirlo, meterle mano, pues, y que ya no puede ser una persona cualquiera que le dé esta acción, sino que tiene que ser una persona especializada. Por eso nos dice ahí que, eh, ese tipo de fallos se comunican más que todo al departamento de mantenimiento para, para que estas personas puedan realizar este tipo de acciones. Solo permítanme un momentito, profe. Ok. En este tipo de mantenimiento vamos a tener siempre, eh, lo que son ventajas y desventajas. Entonces, perdón. A ver, no. Acá. Ok. En cuanto a las ventajas de este tipo de mantenimientos. Susan, porfa. Colabónenos ahí. Ventajas. Confiabilidad. Mayor duración de los equipos e instalaciones. Uniformidad en la carga de trabajo para el personal del mantenimiento debido a una programación de actividades. Menor costo de reparaciones. Ok. En este tipo de actividades, eh, como podemos ver, hay diferentes tipos de ventajas. La primera, la confiabilidad. ¿Por qué? Porque son personas expertas las que manejan este tipo de mantenimiento. Entonces, una persona que no tenga la capacidad, por ejemplo, o que no tenga la instrucción para poder realizar un mantenimiento correctivo, eh, no lo va a poder hacer. Entonces, por eso es que es confiable, ¿verdad? Porque son personas más que todo especializadas las que dan este tipo de trabajos. Otra parte es mayor durabilidad de los equipos. ¿Por qué? Porque se dan acciones en las cuales, pues, se trata de prolongar la vida útil del equipo que se está reparando. Entonces, ya las otras dos van más que todo definiéndose a la parte de, eh, una empresa en cuestión de un departamento de mantenimiento. En primera, la uniformidad de carga de trabajo es más que todo porque todas las, todas las notificaciones de, de un equipo dañado van a ser, eh, referidas al departamento de informática o departamento de mantenimiento. Y como hay más de una persona en la mayoría de los casos, eh, se va distribuyendo, ok, hay cinco tandas, tenemos dos y dos, por ejemplo. O hay siete tandas, tenemos tres y tres y la otra la hacemos cada quien. Entonces, algo así. Y que tiene un menor costo es porque cada una de las personas, pues, ya está destinada para ese tipo de trabajo. Y tiene el equipo, eh, definido. Cosa que, eh, en otra parte, eh, definiría un mayor costo porque hay que comprar todo un equipo de mantenimiento. Ahora bien, eh, en las desventajas, nos colabora Lucía, por favor. Es muy probable que se originen algún, algunas, algunas fallas al momento de la ejecución, lo que ocasiona que este sea más tardado. El precio puede ser muy costoso, lo cual podría afectar a la hora de comprar los repuestos de recursos en el momento que se necesiten. No podemos asegurar el tiempo que tardará en repararse dicha falla. Ok, estos son algunos tipos de falla, o mejor dicho, de desventajas con respecto a este tipo de mantenimientos. La primera, eh, en la que dice que se puede tardar. Depende del fallo que la computadora tenga y depende de la gravedad en la que ésta se encuentre. Va a poder incurrir el tiempo de, eh, reparación. Y que en algunos casos nunca se llega a reparar, ¿verdad? Otra parte, eh, es la parte del precio. Si bien es cierto, eh, puede ser menos costoso con respecto al personal que se define. En cuanto a la reparación, sí puede llegar a ser muy costoso. Por ejemplo, si en una computadora a nosotros se nos daña lo que es la placa, es mucho mejor comprar una nueva computadora a reparar una placa, porque ese tipo de trabajos es bastante costoso, ¿verdad? Igual, eh, en cuanto a la parte del tiempo en la que se puede reparar, como les digo, hay reparaciones en las cuales uno solamente, siendo equipos informáticos, solamente poder, eh, reparar reiniciando el equipo, por ejemplo, que se tarda, ¿qué? Tal vez unos diez minutitos, en otras en las cuales el sistema operativo está dañado, que puede llegar a tardar horas. O, en el caso de que algún dispositivo base esté malo, entonces puede llegar a tardar muchísimo más tiempo. Ok, el otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento preventivo. Vamos a pedirle al compañero José que nos colabore en esta parte. Dice, se efectúa para prever las fallas con base, con parámetros de diseño y condiciones de trabajo supuestas. Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Ok, por ejemplo, este mantenimiento, como la misma palabra lo dice, prevención, ¿verdad? Es para poder establecer que el equipo funcione correctamente y actuarlo antes de que este equipo falle. Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora, que la computadora está rápida, que nos funciona de forma adecuada, dependiendo del manejo que nosotros le demos a ese equipo, ese equipo va a seguir funcionando de forma correcta o no. Entonces, ¿qué tipo de actividades podemos realizar para establecer un mantenimiento preventivo? Por ejemplo, una de las actividades podría ser pasar el antivirus de forma frecuente, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, si la computadora no tiene virus, ese trabajo podríamos definir que, o podríamos llegar a pensar, mejor dicho, que es como una pérdida de tiempo, porque si no tiene, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero pueda que en algún momento esta computadora pueda llegar a tener un virus, aunque sea chiquitito. Pero, como nosotros pasamos el antivirus de forma frecuente, entonces, esa computadora no pueda llegar a tener una falla de forma catastrófica, como si nosotros nunca llegamos a definir un análisis de antivirus, por ejemplo. Ahora bien, este tipo de mantenimiento es igual, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, compañero Jens, le damos las ventajas, por favor. En cuanto a las ventajas, dice, bajo costo en relación con el mantenimiento predictivo, reducción importante del riesgo por fallas o fugas, reduce la probabilidad de paros imprevistos, permite llevar un mejor control y planeamiento sobre el propio mantenimiento a ser aplicado en los equipos. Ok, en esta parte, estas ventajas nos definen ese tipo de trabajo, por ejemplo. Un bajo costo, ¿por qué? Porque son actividades que se pueden llegar a hacer sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo y sin muchas herramientas, por ejemplo. Otra es que reduce los riesgos, como les decía, en el caso de que una computadora trabaje de forma correcta, esta va a seguir trabajando y vamos a poder reducir una falla fatal, por ejemplo. Reduce la probabilidad de paros imprevistos, ¿por qué? Porque la computadora está funcionando de forma óptima. Y permite llevar un control, ya que nosotros tenemos ciertas actividades planificadas, por ejemplo. ¿Verdad? Y esto hace que nosotros podamos definir, ah, ok, esta computadora, el día de ayer, por ejemplo, funcionó de esta manera, pero el día de hoy ya funciona diferente. Entonces, ya uno ya sabe, por ejemplo, más que todo, qué podría llegar a ser el fallo. ¿Por qué? Porque hemos ya estado realizando una cierta actividad que nos permite llevar un control y monitoreo de las actividades realizadas en un equipo, por ejemplo. Ok, tenemos también ciertos tipos de desventajas. Si nos colabora Roger otra vez. Desventajas. Se requiere tanto de expediencia del personal del mantenimiento como de las recomendaciones del fabricante para hacer el programa de mantenimiento a los equipos. No permite determinar con exactitud el desgaste o la expreciación de las piezas de los equipos. Ok. Permítanme un momentito, Juan. Ok. Estas ventajas. Desventajas, perdón. Lo que nos hablan más que todo es de algunos factores que pueden llegar a ocurrir en un futuro. Por ejemplo, en la parte del desgaste y de la depreciación del equipo, recordemos que toda computadora, como todas cosas, tiene una vida útil, por ejemplo. Y esta vida útil, pues, llega un momento en el cual simplemente realiza la falla. ¿Verdad? Entonces, este tipo de desgaste con este tipo de mantenimiento no se puede garantizar. Como por así decirlo, ah, falló de tal día, tal día. Si bien es cierto, sí podemos notar que hay un cambio en las actividades, pero no podemos definir, ah, fue por esto, esto y eso. ¿Verdad? Sino que simplemente lo vamos a ir notando de forma frecuente. ¿Verdad? Y otra de las desventajas es que, si bien es cierto, este trabajo puede llegar a ser realizado de forma fácil, tiene que ser por una persona que sepa, pues. Porque si no sabe, entonces puede llegar a incurrir más bien en una falla de un índole un poco mayor. Ok, el otro tipo de mantenimiento es el mantenimiento predictivo. Si nos ayuda, Lucía, por favor. Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento es necesario identificar variables físicas, temperaturas, vibración, consumo de energía, etc. Cuya variación sea indicativa de problemas que pueda estar apareciendo en el equipo. Ok, esto, por ejemplo, podemos ir determinándolo mediante el mantenimiento preventivo. Por ejemplo, ¿cuál sería como la diferencia entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo? El mantenimiento preventivo es una sola actividad que se hace frecuentemente. Y en este mantenimiento predictivo es poder determinar de esas actividades que se hacen frecuentemente llevar como un control o un monitoreo en el cual a nosotros se nos permite poder establecer un cambio en cuanto a alguna variable. Por ejemplo, ahí nos dice variables de temperatura. Si nosotros hacemos un mantenimiento preventivo y nosotros determinamos el valor de la temperatura, en este caso, podemos llegar a determinar, ok, el día de hoy tiene una temperatura, el día de mañana tiene otra temperatura diferente, pero hace un mes tenía cierta temperatura. Entonces, podemos ir viendo los cambios que se van a ir dando entre el factor de temperatura, en este caso, ¿verdad? Que se da en un equipo determinado a través de un periodo de tiempo específico. Entonces, ahí, mediante ese tipo de mantenimiento, nosotros podemos, como la palabra lo dice, predecir algún tipo de falla y poder estar preparados con diferentes tipos de instancias. Ok, tenemos ventajas. Entre las ventajas nos dice que está, en primer lugar, da más continuidad a la operación. Como les decía, el mantenimiento preventivo lo hacemos diario, pero con el mantenimiento predictivo llevamos una anotación, por así decirlo, o un seguimiento de ese tipo de tareas. ¿Verdad? Da más confiabilidad, requiere menos personal y los repuestos duran más. ¿Por qué? Porque nos permite, pues, por así decirlo, estar preparados para cualquier tipo de instancias. En cuanto a las desventajas, nos dice que siempre hay un daño que necesita programación, ¿verdad? Que requiere equipos especiales y costosos. Es importante contar con personal más calificado y costosa su implementación. ¿Por qué nos define que, más que todo, porque es costoso? Porque hay que tener en cuenta todo el seguimiento a todos esos mantenimientos que se le tiene que dar. Y en el caso, pues, si hay un daño, pues, se necesita la programación. ¿Por qué? O sea, programación en cuanto a establecer una actividad planificada. ¿Verdad? Ahora bien, tenemos el otro tipo de mantenimiento, que es el mantenimiento cero horas. Si nos ayuda a Susan, por favor. Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados. Bien antes de que aparezca algún fallo o bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido. Apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos al desgaste. Se pretende asegurar con gran probabilidad un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. Por ejemplo, en este tipo de mantenimiento es en el que se hace. Es muy parecido a la parte del mantenimiento predictivo. Con la diferencia en que esta simplemente se define como un cambio en cuanto a disposiciones del equipo de forma anticipada. Por ejemplo, nosotros podemos definir que una computadora, la memoria RAM, le funciona alrededor de un año o ciertos tipos de meses. Entonces, ya sea que el equipo funcione o no, esta memoria se cambia en ese periodo de tiempo para que siga funcionando de forma correcta. Por ejemplo, ese podría ser un parámetro que nosotros podríamos llegar a tener para poder comprender este tipo de mantenimiento de hora cero. Entonces, veamos esas ventajas y desventajas, Brian. Ventajas. Aumenta la vida útil del equipo. Aumenta la fiabilidad del equipo. Desventajas. El recurso económico puede ser elevado. Ok. Si miramos en las ventajas y desventajas, era lo que decíamos, ¿verdad? Si el equipo se le cambian los diferentes tipos de dispositivos que no funcionan o que se dañan frecuentes, entonces la vida útil va a ser mayor. Pero esto lleva un costo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando equipo que puede estar bueno por otro que está nuevo, por ejemplo, pero que lleva un costo, porque así como podemos cambiar una pieza, así podemos cambiar varias en el mismo tiempo. Y por último, tenemos la parte del mantenimiento en uso. Si nos colabora Alfonso. Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. que consiste en una serie de tareas elementales. Tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriente de tornillos, para los que no es necesaria una gran formación, sino tal, solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del mantenimiento productivo total. Ok, esta parte, si nosotros la fijamos, al principio podemos darnos cuenta de cómo es mantenimiento en uso. O sea, este tipo de mantenimiento se da a medida nosotros vamos usando el equipo, ¿verdad? Y consiste, como dice ahí, en una serie de elementos, ¿verdad? Para los que no es necesaria una gran formación, sino que simplemente nosotros vamos definiendo, ok, necesito usar tal programa, entonces lo usamos de forma correcta, por ejemplo. En el caso de una computadora, encendemos y apagamos el equipo correctamente, ¿verdad? Le damos un uso al antivirus, cerramos los programas que no estamos utilizando, cositas así, ¿verdad? Que son, pues, actividades que se dan en el uso, pero que ayudan a que el equipo funcione de forma correcta. Ahora bien, en las ventajas, compañero Jens, nos colabora, profe. ¿Está Jens todavía? Sí. El costo de aplicación es muy reducido. El tiempo de ejecución es un periodo muy corto. La producción estará en un stop por un periodo mínimo de tiempo. Ok. ¿Y las desventajas también, por favor? El operador puede dar una mala aplicación al ajuste de la máquina y puede agravar el daño. Esta es una de las cosas más destacadas que podemos llegar a tener de este tipo de mantenimiento en uso. Si nosotros no lo hacemos de forma correcta, entonces podemos llegar a tener un problema mucho más grave. Por ejemplo, uno de los problemas así de mantenimiento en uso es como cuando nosotros estamos usando la computadora y necesitamos descargar un programita, ¿verdad? Cualquier. En la mayoría de programas, cuando nosotros los buscamos, los descargamos y los instalamos, hay veces que en la configuración o en la instalación nos traen otro tipo de software que vienen junto con el programa que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un programa de cualquier índole, digamos, un programa para programación, ¿verdad? Lo instalamos, entonces hay a veces aplicaciones que nos dicen, ok, quiere instalar tal antivirus o quiere instalar tal barra de aplicación. Entonces, simplemente nosotros le damos aceptar, 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 y se nos aplica tanto el programa que estamos instalando, el que necesitamos, como otros programas que no sabemos que se instalan. Entonces, este tipo de actividades nos llegan a tener problemas con respecto a esas otras actividades que se están instalando al mismo tiempo. Entonces, por eso es que si una persona sin experiencia, por ejemplo, lo hace, puede llegar a realizar un daño en vez de un beneficio en el equipo que se está utilizando. Ok, entonces, estos son los tipos de mantenimiento que nosotros podemos llegar a tener en un equipo. No sé si hay alguna duda o pregunta en este tipo de mantenimiento, en lo que acabamos de ver. ¿Algo? No, ok. Entonces, les voy a compartir en la parte de Classroom. Les voy a compartir esta presentación para que ya sea que, bueno, para que ustedes puedan identificarla en su dispositivo y podamos copiar el contenido en el cuaderno. Solo denme un minutito para poder establecer esa presentación. Ok, mantenimiento. Ok, ya tienen ese trabajo, bueno, esa presentación en la parte de Classroom. Entonces, el trabajo va a consistir en del contenido, lo copiamos en el cuaderno y vamos a hacer un, bueno, este mapita conceptual que aparece acá, ¿verdad? Salvo que no vamos a poner las ventajas y desventajas, solo vamos a poner los tipos de mantenimiento, ¿correcto? O una pequeña descripción de cada uno. Como un cuadro, así lo hacemos. Sí, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, aquí ya está, ya está hecho prácticamente el, 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 como mapa conceptual, ¿verdad? Tenemos tipos de mantenimientos, ¿verdad? Si lo miramos acá, está el concepto de mantenimiento y después el tipo de cada uno con su respectivo concepto también. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en una hojita aparte. Bueno, en una, en, siempre igual en su cuaderno, pero luego de copiar el contenido, ¿ok? Entonces, primero copiamos el contenido con respecto al material, así como lo tenemos en cada uno, y posteriormente hacemos el mapita conceptual, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta con esto? Alguna. Ok, entonces procedamos con, para poder realizarlo. Profe, entonces hay que hacer un mapa conceptual, pero solo con la, con los tipos, ¿verdad? No hay que poner los desventajas ni las ventajas. Es correcto, es correcto, así. Y con respecto, por ejemplo, al, al concepto, lo resumimos, no vamos a escribir todo otra vez, pues, sino que vamos a dar simplemente una idea básica del concepto, ¿ok? Bueno, pues, entonces, trabajémoslo, pues, con, con, con la presentación de, de Classroom, para que cada quien, pues, avance, avance a su, a su manera, ¿verdad? Cualquier duda, pues, me la hacen saber.